Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, bueno, bueno. Lo único malo es que esta no te mete los escudos de 700. Bueno, ah, pero nos mete de 450 y me vale con eso. Vale. Este skin de Amumu es el mismo que el normal pero que se le ve un poco el pelo, ¿no? Es el skin de Sisio. Ah, sí, es verdad. Es Amumu Muchisio. Amumu Muchisio, le falta un poco de fuego, que cuando viene a las anias se afona en fuego. No, con el visual update. Claro. Si se pone la capa solar, desde luego es auténtico, ¿eh? Tú fíjate, la cosa esa que le sale por la derecha, esa venda hacia arriba, esa es la espada. Ah, es verdad, tío. No me había fijado. Sí, sí. Joder, está currado, ¿eh? Está currado, lo que pasa es que lo han dejado abierto para decir, creíamos que Amumu tenía poco poder, así que le hemos dado una espada. Le hemos dado una espada y le hemos hecho a Samurai. Así que teniendo las mismas habilidades, pero hemos duplicado su ataque base. Su daño, sí. Pues... ahora falta el skin de Yasuo Kenshi Himura. Lo que pasa es que a Yasuo le pega más, ¿eh? El otro... Sí, el del rayo. ¿Cuál del rayo? ¿El maestro? El cristiano. Ah, el cristiano, es verdad, sí. Es que el cristiano era muy hardcore, ¿eh? Era muy hardcore. Vamos, porque lo mataron en la serie, pero... Mira la broma. Mira. Ha sido a propósito, es que no queremos. Hemos tenido para los dos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Vamos, el Blambamba este que se ha cogido más que la piedra, lo se le va a pasar pipa. Ni coña. Sin regenerar vida. Esa ha cogido, ¿el tipo? La piedra roja. Ya, ya, ya. Eso decía Miss Mujer, has visto ese video de Padre de Familia, el de La Pasión 2, que es una parodia a la de Mel Gibson, de Jesucristo, pero hecha con Chris Tucker, el de... ¡Verde, superverde! Y sale Jesucristo saltando de un coche con dos pistolas, pa, 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 en calzoncillo. Y le dice al Chris Tucker, ¡Dios mío, Jesús, estás loco! Y dice, eso decía Miss Mujer. A ver si me da pa' irme. Vale. It's fine, me voy a por un pico. Vale. Bueno, espera. Bueno. Sí, porque no creo que esté ese Juani ahí, vamos. Si. Espere. Espere, espere, espere. Ojalá, espere. De todas maneras, el farro mío si te lo llevas, que te dije. Sí, sí. Nada, sigan aquí. A ver si a Mumu se hace el majete, ¿no? Se tira ahí. Esa es mía. Ah, de Mumu. Qué lastimo. Por el llanto, seguro. Seguramente. Decía el trailer de la película. Dejar que el que está libre de pecado de la primera hostia. Salía Jesucristo con las pistolas y saliendo en el sangre de la llana. No te pasa en el vídeo, hombre. Llevo muchos cinturones. Ni siquiera se puede. Ya. Empecemos con los tiros. ¿No más palabras? ¡Cállate! Uy! 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 Uh! y un segundo guardián vale vale otra vez está ha venido si, si, lo he visto dio justo, no? si no se te acuerdas lo que dije de las partidas ? entonces todas mis partidas son así Y luego cuando llega tu jungla Pues llega entre mañana y pasado mañana Cuando ya da absolutamente igual si llega o no Y a veces he pensado, joder, ¿será porque vamos ganando la línea y estamos pulseados? No, porque cuando vas perdiendo y están diveándote en torre Ellos te están diveando igual y no viene nadie a ayudarte Estoy ahí ya ¿Tienes ahí? Sí, no, pero con esta lo cojo Así que si me quieres meter ahora Mira ya, me quieres meter el shield Lo que pasa es que está ese por ahí A ver, méteme el shield Vale Voy a tener el flash en dos segundillos Vale O sea que si tiene algún error la Tristana La saca ya Ya, la saco así Voy a poner guarda Ahí por ejemplo No tiene salto ya O sea, si vuelve Ah, se ha pirado Ya, ya la vi Vale, dale Puedo pillar espadón O sea que si quieres Como esta va a pedir Toda esta oleada también Vale Todas no sirve más Tengo que esperar un pelín Pero bueno Me voy Seis de oro La saco un piquito de ventaja 40 de daño Va a ser exacto No, 30 30 solo Bueno, si el pico más el Claro Bueno, cuidadito ahora Que ese Juan iba a venir seguro Vale Hay hambre Qué buena esa, tío Ya, es que si no No lo mates Lo sé, lo sé Viene ese Juaní Viene ese Juaní O no, se va Se va Perfecto Perfecto No sirve lo mismo Para un roto que para un descosido Que si Si el Juaní puede que esté en drag ¿Ya sola? No creo, ¿no? No creo No creo De cual da la vuelta Y vuelve a línea Yo que sé No creo A ver, vamos a dar una Vale Se ha quedado por aquí Está ahí Está guardado Bueno, vendrá ahora Seguro, seguro 100% Tiene ulti Pulseamos Y nos vamos Y si quieres pillo la capa Tiene pinta Ahí la tienes Otra vez Muy buen ulti Un poquito tarde A lo mejor Joder con la barrier Y su puta madre Colega Igual un pelín tarde La ulti Pelín tarde ¿La haces? Muy buena Super Hanna Super Hanna Montana No hace falta Carrile Yo es que Daba por hecho Que iba a tirar ulti Nada más llegar Entiendo que lo tendría En CD A lo mejor Porque si les cogen Nada más llegar Con un ulti O sea Pues no sé Qué decirte la verdad No lo sé O sea Como se ha tirado Los tres en rango Coño Ulti No lo guardes Para el final Y ya está O sea Tiro el misil Ahí en medio Y tal Lo tenía en CD El misil de antes Pero Si no Es que Vamos No tienes en CD Algo Bueno ya tengo ahí Mi velocidad De movimiento abusiva ¿Qué te llevas? 507 Botas de 5 Botas de 5 Y el tarixman Hanna Formula 1 Toma Hostia Venga Ahí Estoy Yo Estoy Yo 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 Ja No 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 Do No 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 Es que han entrado justo en el este cuando yo entraba Entonces es loco Si pues ese... el brown ese ahí se ha quedado eh Va por ti Si, si Vamos, vamos, vamos Te lo has tragado chavales Uh, que bueno Vale Ah, por Lee? Si Venga, vale, me da tiempo Y se ha jodido esta No, ha muerto Ah no, se ha mirado, se ha mirado Y le puedo meter una guarda en la jungla además Estaba el rojo No, voy a ir a por el... Nada, pulseate esto y fue Y nos vamos Claro No se si te ha guardeado pues que vengan Es lo que te pides tu a lo mejor No? Vale Vale, ya tengo ulti otra vez ¿Qué? 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 Sí, Lee. LoL, casi. Están en rojo. Y nos van a gankear seguro. Vale. Lee está en BOT, ye ye ye. Oh oh oh. Viene, Cyndre. No? Me jazó de... Ni está en bot... En la botlane... Ni está en bot... ¿Sí? ¿En serio? No pudo ser... Medio... Medio, medio, medio... Vamos a ver, a eso voy... Tendríamos que hacer un puñetero equipo de 5 condiciones, eh... Ya... Es que... Tío... Esto es solo Q... ¿Te ayudamos o va a morir? No creo que lo consigamos, pero bueno... Vamos a intentar... Yo no me puedo meter por eso en la general, eh... Ahora sí... Es que... Si me meto ahí... Voy a morir... Le dio Ryze... Si llega a ser que lo mataba Ryze... Hubiera huido para atrás... Va 4-0, se juega... Me faltan 2-0 para terminar... No bien la cosa... Todo es parte del plan... Vale... Cuidadito eh... Que te pueden rodear ahí... Estoy por ahí, bueno no, ya hay muchas minias, ahora sí estoy. Sí hombre, tírate, quiero la ulti, ¿no?, el canshino este, porque tantísimo daño. Me voy a comprar. Venga, vamos, vamos. Madre mía, cómo corres, que es la puta cruz de esa suela ahora, que estás hecho de la cruzada, de los templarios. Sí, nada, tú no te has dado cuenta que corres 438. Sí, sí, veo que corro una puta burrada, pero no sé qué ítem es el que era eso. Pues eso te lo da la subida de las botas, que le han puesto un 10% a los campeones que tienes, has dado. Ah, qué guay. ¿Qué pasa niña? Estábamos ganando, aunque no lo parezcas, eh. ¿Has destruido una torreta? Sí, la otra sí. Vamos al Drake. La otra hemos perdido. Pero esta está jugando a Wallen. Es que la otra estaba jugando sin Wallen. Digo, en Wallen todo es, o te trollea y pierde, o gana es fácil. O te trollea y gana. Claro. Es lo que está diciendo él. No te trollea y gana. Sí, huye, huye. Huye que te echa el equipo. Es que da más miedo cuando ves a acercarse a la Hanna y sabes que algo te va a hacer. Que viene algo por ahí, sí. Pues sabes que tú los que hay detrás te van a dar. Pregúntame si te estoy escuchando. Respuesta, no. health, asurta, organismo, sin luz. Qué puta velocidad me metes con el escudo ese tío. Es una puta locura. Puff. Vamos a perly? Parece que se está haciendo mi trabajo. Sí, venga. No sé si hace falta que vayamos. Ha flasheado para que no entrásemos nosotros, eh. Zarra rastrera. Ese va a mí. Super Hanna. Esta también es muy divertida, eh. Esta es casi como la de AP. Venga, a ver si chaseamos por aquí a alguien. Aquí, aquí, aquí. Sí, hombre. Si pierde el stun, pues lo matáis. Claro, es que se te acerca raíz, es ridículo. Si te va a dar una calda el raíz es brutal. No te voy a dar una calda. Si te va a dar una calda. Venga, a por ellos. No te ve... Ah, lo tienes tú. El ser. No, no, ese call no me mola. Tú verás, a 500 y pico guardeo el mapa, vamos, todo el mapa lo guardeo también. A tómeto. A ver que me pillo ya, ahora esto se va a convertir en una cosa horrorosa, vamos. Horrorful. Mira, ya estoy prácticamente a tope, 558 de velocidad. Pero siempre, ¿no? Pasivamente. Siempre. Pasivamente. Luego con sus piquitos de velocidad, gana. Se lo voy a poner. Vamos a por Lid. Venga, venga. Lo matamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, salta. Ay, le ha dado el bolazo antes que mi tiro. Vamos al bot. Un Nashor. Es de drag, sí. O sea, en el Nashor. Pero ahí no tiene que toquear. Está viendo la momi. y ya se juguen. Vale, vale. 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 Vale, vale. ¿Qué haces? ¿Va a pusear o qué? Sí, eh. Vamos al puto botlane, venga. Me voy a portar bien. ¿Llegas antes que yo incluso por ahí? Sí, sí, claro. Qué puta velocidad, chavos. Con esto se quitea como vamos, eh. Que esta es la idea. Y aparte estando bien guardeado, o sea, se da tiempo. Eres como una nida, ¿no? ¿Cómo te mueves? Así. Es que es ridículo. Qué puta velocidad, chaval. ¿Ves que te van a coger? Pues les tiran los fantasmas. ¿Ves que te van a coger también? Pues tiran la otra hora de correr, ¿no? Claro. ¿Qué no? Pues te enfrentas ya. Que consigues dejar a uno entre medias, pues lo matas. Si no tiene incidencia ya. Aquí, aquí, aquí. No, vamos a parlo. Bueno, ya tenemos el drag. ¿Ya podemos ir ahí? Pues venga. ¿Qué haces el rojo, perrilla mala? Qué va a curar con esto. Vale. ¿Me cojo el Zeke de último objeto para que tenga más real fastidio? No, no. No, no. Métete más escudo. Por mi parte. Hay que tirar la ultis a Fanny, pero no... Eso quiere ella. Está ya poder. Oh. Se paró, se paró. Vale. No. No, no. El rey está crecida. Uff... Ah, creía que se lo había matado. No, no, no. No, no. PENTA KILL Está muerto, me cago en la puta Dios PENTA KILL Qué lástima Doble derrota Dará el doble de puntos esto, ¿no?